A pesar de que la República Dominicana es el único país del mundo de donde se extrae la piedra del larimar, esa exclusividad ha dejado de ser una ventaja competitiva, fuente de riqueza y desarrollo para la nación, según expresaron artesanos dominicanos, en virtud de que se ha convertido en una odisea obtener esta materia prima para procesarla a nivel local. Porque lamentablemente nosotros cuando vamos a Barahona a comprar el larimar, no compramos el larimar de primera, compramos el larimar que es el chasado, le dicen la trilla, porque mejor el larimar se lo venden en bruto a los chinos, a los japoneses, a los Estados Unidos y a los canadienses. Según la Casa Nacional de la Artesanía Dominicana ya comienza a percibirse la escasez de este producto distintivo del país a nivel nacional en talleres. Que habían 58 talleres que trabajaban larimar y ambas, ahora solamente hay 20 que trabajaban larimar y ambas, calculen ustedes cómo es que estamos. Artesanos con toda una vida de experiencia en el proceso de elaboración de bisecturía con la pectolita azul, aseguran han tenido que abandonar su profesión por lo difícil que se les hace encontrar este material de buena calidad en bruto. Frené la artesanía porque me vi desesperado, ¿por qué? Porque lo que yo estaba haciendo con el trabajo de artesanía no me estaba dando para yo pagar casa, para yo cumplir con la familia, para yo cumplir conmigo mismo. En el recorrido de noticias S&N por la sierra de Bauruco, donde se ubica la mina de la pectolita azul, se puede constatar cómo mineros y artesanos de la zona no dejan de contemplar con asombro la magia de cada pedazo de esta piedra semipreciosa declarada por el UNESCO como Patrimonio Cultural del Mundo. La ventaja de este tipo de artesanía es que primeramente uno promueve lo que tiene en la zona, porque es una piedra única, una piedra que nos identifica como país. El animal es una piedra que nosotros tratamos de hacer los trabajos para producir, porque nuestra familia depende de nosotros, del trabajo de nosotros. Es una piedra que es muy importante para todos. Artesanos y mineros insisten en que el Estado debe prestarle mayor importancia a la bella turquesa dominicana y así lograr ser más demandada mundialmente como ella merece. Ana Paula González, Noticias S&N